Nos vamos a despedir con un doble punto final y vean el increíble espectáculo que dieron unos delfines a los bañistas que estaban en una playa en Georgia. Parecía que estaban en un show de parque acuático, dando piruetas y saltando a pocos pies de los visitantes. Por cierto que quedaron impactados y fascinados, tanto así que la mayoría ni siquiera tenía sus teléfonos para grabarlos. Afortunadamente una usuaria sí los captó en este video que nos muestra la belleza de estos hermosos animales. Vaya experiencia.